Las generaciones futuras van a tener la oportunidad de conocer a sus abuelos de Viva Voz. Van a poder ver sus bailes en TikTok, sus comentarios en Twitter, sus fotos en Instagram, sus videos en las diferentes redes sociales. Antes nosotros teníamos que recurrir a los álbumes familiares para ver la vida que llevaron nuestros predecesores. Esta generación y las que vienen no van a tener necesidad de eso. Y yo no sé qué tan positivo o tan negativo sea eso, pero precisamente por esa razón quiero analizar hoy el documental de Social Dilema que plantea desde una perspectiva quizás no muy positiva la influencia que tienen las redes sociales en la vida de la gente. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, soy Luisa Ugueto y esto es Cine para Llevar. Gracias por estar aquí de nuevo. Antes de comenzar con el video, tengo una petición muy especial que hacerte. Mi hermana, Carmen Julio Ugueto, es una persona inteligente, amorosa y hoy necesita la ayuda de todos. Ella hace poco tiempo fue diagnosticada con un mioma de más de 10 centímetros. Este mioma se encuentra ubicado en el útero, le está aplastando la vejiga y compromete otros órganos. Esto le ha generado complicaciones de su salud y por supuesto ha visto mermada su calidad de vida. Hoy te pido que me ayudes a operar a mi hermana porque debido a esta complicación de salud, ella necesita una operación urgente. En la cajita de descripción te voy a dejar el link por si puedes colaborar o puedes difundir esta campaña. Muchas gracias. El documental de Netflix de Social Dilema, también llamado en español El Dilema de las Redes Sociales, no es precisamente un documental muy original porque lo que cuenta las circunstancias y los hechos que presenta son conocidos por todos o al menos intuidos por todos los que hacemos uso de las redes sociales en la vida cotidiana. Particularmente mientras lo estaba viendo, no sentí que me estuviesen revelando una verdad absoluta o un secreto inesperado. Por el contrario, al verlo, volvieron a mi mente todas esas ideas que ya he leído y he escuchado hasta el hartazgo sobre el rol tan pernicioso que dicen, juega, las redes sociales en la vida de la gente. De las redes sociales se han dicho muchas cosas. Que manipulan, que estafan, que dañan tu salud mental, que son herramientas para utilizarte. Yo estoy segura que esto lo debes haber escuchado muchas veces porque en los últimos años han ocupado titulares en especiales de psicología, de psiquiatría y de sociedad. Son tóxicas, se dice. Sí, yo particularmente creo que de alguna forma lo son, pero también son muy útiles. Sin embargo, este documental de Jeff Orlowski se centra en exponer lo negativo, lo feo y lo poco constructivo de estos medios que actualmente tienen la atención, yo diría que el 100% de la gente. Sin embargo, este documental es valioso no porque el autor exprese sus opiniones. Por el contrario, yo creo que lo que lo hace más relevante o más interesante es que en él entrevistan a diversos fundadores de las más grandes empresas tecnológicas del mundo. Y son ellos, los creadores de estas herramientas digitales, los que explican lo que está detrás de estos medios y lo que ellos definen como formas de manipulación para que el usuario termine haciendo lo que ellos esperan para de ese modo, obviamente, generar dinero y lo que ha representado eso para la industria de la tecnología. Un verdadero y gigantesco negocio. En el documental se dicen muchas cosas de las redes sociales, como por ejemplo, que han incrementado la depresión, que generan baja autoestima, que generan dependencia y que ponen al descubierto lo poco inteligentes que somos a nivel emocional. Aunque quizás el tema de las redes sociales no es precisamente las redes sociales. El tema tal vez sea los problemas que tiene el ser humano en general y las necesidades que tiene el ser humano de sentirse apreciado y querido. Y las redes sociales simplemente son una herramienta nueva y una herramienta más para buscar ese sentido de aprobación y para hacerse conocido. En esta época hay mucha gente que utiliza estos medios digitales. No simplemente porque tengan algún conocimiento o quieran exponer algún tipo de arte, cantan, bailan o actúan o tienen algo que ofrecer a la gente, alguna información que ofrecer, sino también lo hacen para mostrarse. Porque hay una gran necesidad de evitar el sentimiento de soledad que genera muchas veces el aislamiento. Entonces quizás las redes sociales son simplemente actualmente una herramienta que las personas utilizan para evitar el sentimiento de soledad. Y esto lo digo porque el documental en algunas partes parece que victimiza a la mayoría de las personas de la sociedad. Somos los que estamos manipulados por las redes sociales. Los programadores de estas grandes compañías nos tienen como sus ratas de laboratorio. Ellos nos mueven como quieren, como si fuésemos piezas del ajedrez que ellos están jugando. Y yo creo que muchas veces no solamente es así. También las personas, debido a las grandes necesidades que tienen en su vida, y sobre todo el gran sentimiento de soledad y de vacío que mucha gente presenta, utiliza los medios digitales para, de algún modo, aumentar o creer que aumentan así su autoestima, relacionarse con los demás y tener algún tipo de relevancia y estar todo el tiempo evitando el silencio que produce el mantenerse sin esos estímulos. Porque, a fin de cuentas, las redes sociales y todos estos medios digitales son estímulos constantes durante todo el día. Y hay gente que por vacíos espirituales, por vacíos intelectuales, por problemas personales, no pueden estar en silencio porque no lo soportan. Esta es una época de ruido y las redes sociales son parte de ese ruido. Desde una perspectiva que podría ser tildada de pesimista, el autor de este documental permite que el espectador aprenda la importancia, o más bien advierte sobre la importancia, de manejar con prudencia las redes sociales. Precisamente, él afirma en todo lo que muestra en su documental que no son un instrumento como cualquier otro. Por el contrario, pueden llegar a ser tan potentes como una bomba. Y todo va a depender de la forma en que se usen y quién las utilice. El documental plantea un problema ético y es el uso que hacen de técnicas de psicología los grandes empresarios de estas empresas tecnológicas de Silicon Valley. Porque durante todo el tiempo te van contando que no hay ningún tipo de ética en el desarrollo de estas herramientas, que no han sido creadas para ayudarte o para hacerte la vida más cómoda. De alguna forma, han sido creadas según la perspectiva de los realizadores de este documental para manipularte y para generar a través de ti, a través del usuario, un sinfín de bienestar para las compañías que están detrás de su creación. El documental implementa diversos recursos. La dramatización, hay entrevistas, hay narración. Y a través de estos recursos, explica de forma minuciosa los efectos negativos de las conductas que nacen cuando existe un abuso de estas herramientas hijas de los avances de la tecnología. Si el servicio es gratis, tú eres el producto. Se dice en este audiovisual que pretende advertirnos repitiendo lo que para mí es un secreto a voces. Yo creo que la mayoría de la gente sabe que las redes sociales bien utilizadas pueden ser una gran herramienta que nos favorece muchísimo e incluso han sido la puerta a una gran cantidad de trabajos. Pero en el abuso o en la constante utilización de esta herramienta para vivir una vida paralela a la vida real, a la vida del mundo real, puede generar un sinfín de consecuencias negativas en las personas. De Social Dilema está disponible en Netflix. Suscríbete a mi canal, te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Cine para Llevar blog en Instagram, arroba Luis Sugueto L en Instagram también. Te pido por favor que me ayudes a operar a mi hermana. Te voy a dejar en la cajita de descripción. De igual modo el link para que vayas a su campaña y la forma en que puedes colaborar. Soy Luis Sugueto, gracias por visitar Cine para Llevar y nos vemos. Nos vemos la próxima semana.